Gladys Pierpauli y Martin Wulig y les damos la bienvenida a la ceremonia de entrega del Premio Nacional Clásica. Este es un premio, un reconocimiento a la ética, a la excelencia en la promoción y el desarrollo de la identidad musical sustentable, plural y con perspectiva de género. Bela Bartók afirmaba que las competencias son para los caballos, no para los artistas. Y justamente esta ceremonia de reconocimientos y de premiación no es una competencia entre artistas o instituciones, sino que es más bien un reconocimiento merecido a sus caminos, a sus compromisos con las diversas manifestaciones culturales, a sus aportes a construir una nueva conciencia o quizás aquello que mejor decía Robert Schumann para mencionar a otro músico. Enviar luz hacia la oscuridad de los corazones de los hombres, ese es el deber del artista. Hoy premiamos y reconocemos a quienes con su vocación contribuyen a que en un mundo de tanto ruido prevalezca la música. Premios Nacional Clásica. Recibamos al director de Radio Nacional, Alejandro Pondesica, que es quien va a dirigir las palabras. Alejandro, adelante. Bueno, muchísimas gracias por estar, por venir. Vinimos a hablar de las cosas que nos hacen bien, que es visibilizar el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, los años, el tiempo invertido, dedicado a un sueño o a una vocación que nació en algún momento, vaya a saber por qué, ¿no? Bueno, en algún momento de la vida de cada uno de nosotros la música entró, los caminos a uno los llevan en la vida. Estar en Radio Nacional es un honor, es un premio a la vida. Y cuando uno llega a un lugar así, algunas personas que ya conoce y otras que no tanto, las descubre. Y descubre que hay sueños, que hay compromisos y que su camino en la vida también lo ha llevado a ser mejor, o a proponer o a encontrar la oportunidad de proponer y ser mejor. Ese es el caso que a mí me pasó con Andrea Merenson. Yo no había tenido la ocasión de conocerla personalmente. Las cosas que me entusiasmó de entrada es reflejar la argentinidad, la riqueza de los argentinos. Y la mayoría de las veces la problemática de conflicto no nos permite ver el real valor de los argentinos. El quiénes somos, nuestra cultura, nuestros talentos. Los que están en algún lugarcito haciendo un país mejor. Cuando Andrea me dijo, tenemos que reconocer a los argentinos del mundo de la música académica, de la música clásica, por más que Nacional Clásica está acá, se emite desde este edificio, siempre pensó en las sinfónicas que están en diferentes espacios de la Argentina, que hacen su tarea en los músicos, en los autores. Y eso es la argentinidad, y eso es lo que yo celebro cada día. Desde aquí, desde Radio Nacional, este es un aplauso para cada una y cada uno de ustedes. Y es mostrar, es visibilizar la belleza que ustedes entregan con la música que hacen. Quiero agradecerles mucho que hayan recibido esta noticia con entusiasmo y con el compromiso de estar cerca. La idea, que es fantástica, tiene que ser un punto de partida. Este premio tiene que superar a esta gestión, tiene que quedarse, tiene que nacer hoy en esta siembra y seguir hacia adelante. Por ustedes, por la trayectoria, por los que trabajan para que esta música se conozca, se difunda, y sobre todo por los que vienen. Así como en algún momento la música entró en la vida de cada uno de nosotros, nosotros también tenemos que aprovechar esta posibilidad de una radio para que la música permanezca viva y despierte a los nuevos, a los que recién llegan, a que amen la belleza que da la música. Así que simplemente, nada más que eso, agradecerles muchísimo que estén, y también celebrar esta idea, que realmente aplaudo todos los días, es la cantidad de programas que tiene Nacional Clásica, las cosas que uno a veces no tenía la menor idea, pero con una voz que te la refleja, que te la cuenta, descubrís. Y esa es la otra cosa maravillosa que tiene la radio, que es la sorpresa, el descubrir. Eso se lo debemos a nuestros comunicadores. Y esta Radio Nacional Clásica es inclusiva, es amplia, genera y hace muchos programas, hace muchos contenidos, y forma parte de la visibilización de la riqueza cultural que tenemos, de la riqueza cultural universal y la que se hace todos los días. Así que esta Radio Nacional, que además con sus inquietudes, edita una revista digital para conocernos más, pero sobre todo hace el foco en los músicos argentinos, en la escena de los argentinos. Y eso es lo que realmente aplaudo y siento que forma parte de nuestra misión como medios públicos. Muchísimas gracias por estar. Y estamos con Martín y con Gladys, que nos van a llevar por un momento realmente importante y de alta emoción. Muchísimas gracias.